¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Silent Hill 2 Remake. Soy Oscar y aquí estamos jugándolo con vosotros en vuestra compañía. Me alegra haber traído este título al canal porque me está gustando mucho. Estamos con María aquí, ella muy mona, muy bien vestidita, el amigo James y estamos aquí, no, perdón, que tengo un botón, en el mapa. Estamos en el hotel, a ver si lo puedo ampliar ahí, ahí lo veis, el hotel Jax, pone, hotel Jax, ¿vale? Acordaros que nos hemos dejado, está la marca en el mapa, ¿vale? El gato hidráulico, le faltaba la palanca para poder apalancar, con lo cual tendremos que buscarla que digo yo que estará en algún sitio, ¿vale? Vamos a seguir cacharreando un poquito por aquí porque en el capítulo anterior le dimos una pequeña vuelta, pero a lo mejor nos hemos dejado algo, siempre hay que mirar, ¿vale? Siempre hay que mirar, chavales. Vale. Vale, ahí está el pack Rosewater, según el mapa, ahí volveríamos, ¿vale? Eso está cerrado por ahí porque nos pone cortados. Vamos a seguir avanzando porque sólo podemos avanzar por aquí, la calle justo al frente. Aunque estoy viendo que... ¿Cómo que no es por aquí? A ver. Bueno, sí, a lo mejor no es por aquí, pero yo quiero cacharrear un poquito, María. Vente por aquí, no pasa nada. Vamos a ver qué encontramos porque seguramente encontremos cositas por aquí. A lo mejor incluso el palo del gato hidráulico. Tranquila, no pasa nada. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que tenemos un tristán aquí! Eso es. Tú tranquila, María, ¿eh? Esto está controlado. Esto está controlado. Vale, sangre. Vale, es que aquí el colega, mira, coge, coge, que ahí tenemos bala de pistola. Vale. Por aquí no estará el mango del gato hidráulico, porque esto es un sitio donde puede estar, ¿eh? A ver. No se ve nada, ¿no? Vale. No parking. Ahí no hay nada. Nada por ahí tampoco. Nada tampoco ahí. Bueno. Vamos a seguir investigando un poco por aquí. Aquí hay otro coche. Yo voy a ir rompiendo todas las lunas. Ya deberías estar acostumbrada, hija. Ya hemos roto 20 lunas de 20 coches. Vale, un café. Mira, la sociedad histórica de Silent Hill. Pues se parece mucho a ti, María. Ah, por aquí. A Mary le gustaba tocar el piano, ¿eh? Vale, ven, mira. Es que veo un cristal y voy a por él, ¿eh? Nada está a salvo contigo, dice. Vale, por aquí no hay nada. La furgoneta de paquete no me va a molestar, bueno, no creo que tenga nada, ¿no? Mira. Ah, sí, sí, sí rompe. Pero nada. Pues, 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 ¿qué dice el mapa? Que nos estamos acercando a combustibles octanis. Ah, mira, hay un cine ahí también. Arboleda Moonlight. Una bolera. Bueno, hay muchos sitios para explorar aquí, ¿eh? Muchos sitios. Y eso es lo que vamos a hacer, explorar. A ver, a ver, el autobús. ¿Se podrá romper los cristales del autobús? No, no llega. Y por ahí ni siquiera podemos entrar. Vale. Vale. A ver, por aquí. Mira, tenemos esta camioneta. Una gasolinera, Octanis. Vale. Aquí puede ser que esté el gato, el, perdón, el brazo en la palanca del gato hidráulico. A ver, busquemos. Porque este puede ser un sitio donde esté. A ver, esta puerta, cerrada. Eso es una de las cosas que más me gusta del juego, que ahora puedes explorar más. ¿Sabes? Tres paletas de pistola, no viene muy bien. Y esto, mira, 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 mira. Palanca del gato hidráulico. Suena algo, suena algo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Quieta ahí, María. Ya me encargo yo, eh. Eh, pa' acá. Van a por ella, eh. Los golfos. Que no. Calla ya, hombre. Sinvergüenza. ¿Y este dónde aparece, macho? Es que van a por ella. Mira, mira. Van a por ella. Quieto. Sinvergüenza. Hay otro allí. Yo le he visto, le he visto con el rabillo del ojo. Vale, pero parece que se ha quedado allí a punto. A ver. Es que hay una cucaracha por ahí dando... A ver. Fuera la cucaracha. Vente para acá, María. Es que... Le hace falta una orden. Eso, tú. Quieta ahí. Quédate ahí. Quieta. Mira. Si es que sabía yo. Ahora, se apuñeta. Quédate aquí. Por allí no viene nadie. ¿O sí? Espera que oigo ruido, macho. Y no sé por dónde vienen los ruidos, tío. A ver. Estoy oyendo algo, tío. Pero... A ver. Oigo, pero no... No centralizo. ¿De dónde viene? Vente por aquí. Anda. Ajá. Te vi. Tú quieta ahí, María. No te acerques, ¿eh? Venga. Vamos a jugar con esto un poquito. Se va a poner en tormediato. Pero quítate, María. Quítate de ahí. Sin vergüenza. Come palo. Come palo. Tanto dura, macho. Si le metió 30.000 palos, tío. Si estos caían de 4 o de 5 palos, como mucho. Y le ha metido al menos 7. Sin vergüenza. Vale. ¿Ya? Vale. A ver este. Mira. Sí, unas cuantas veces ya. En lo que nos conocemos, unas cuantas veces. ¿Se puede entrar? No. Vale. Tengo en el inventario la palanca de grato hidráulico. Vale. Y tengo una llave. De algún sitio, ¿eh? Que tiene una bota. No. Vale. Esta ya la había golpeado. Pues parece ser que a la gasolinera no puedo entrar. Lo que es la tienda de la gasolinera. A ver. Voy a dar una vueltecita por aquí. Todavía hay enemigos, ¿eh? Ya vienen. Es una mierda estas. Este no la había visto. A ver. Mira. Esa misma me la tomo. Me tengo 13. Y aquí munición para que estén. A ver. Es que hay uno, ¿eh? Mira. Vamos a dejar que se acerque un poco. Ahí. Venga, rápido. A ver si llegas para meterle el palazo. Vale. Atrás, atrás, atrás. Atrás, María. Pero muévete que te va a dar con el vómito. Vente para acá. Qué medio total. ¡Calla ya, bicho! Venga. Vale. Nada por aquí. Esta puerta ya la miré. Nada. Vale. No sé si seguir avanzando. ¿Vale? Ah, bueno. Seguir avanzando. Si está cortada la calle. No se puede pasar. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Ah, vale. Fuera. No se puede pasar. Vale. No se puede pasar. Por aquí nada. A ver. Vale. Quieta. Un déjà vu. Vale. No quiero seguir avanzando. Dejar atrás esta zona sin utilizar la palanca del gato hidráulico. Pero antes vamos a ver. ¿Qué es esto? Pitch bowl. Una bolera. Una bolera de pit. Bueno, mira. Ahora venimos a mirar la bolera. Venimos a mirar todo. ¿Vale? Vamos a... ¿Eh? ¿Y ese que me dice? Mira, 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 mira. Me voy a acercar lentamente. A ver si no se da cuenta. Le voy a meter un estacazo. Toma. Me dio. Y me dio. Porque es así de sinvergüenza. Toma. Toma. Ahí ha acurrucado como si no pasara nada, ¿sabes? Toma. Por cantearte tanto que el gato golfo no sabe ni esconder. Vale. Ya está. Ahí ha acurrucado estaba. Al lado de... Al lado de la... Del arbusto ese. Joder. Que es increíble, tío. Y aún así me ha metido el cabrón, ¿eh? Es que siempre te pegan una hostia. Es un muy cabrón en los maniquis, ¿eh? A ver. Ya no voy a matar más enemigos. María pasa corriendo y déjalos atrás. Porque es que si no... Me voy a fundir toda la munición. Por ejemplo, este que viene por aquí... Este sí, fuera. No sé si María viene con nosotros. Espérate, que viene uno a hacer el idiota. Viene uno a hacer el imbécil. ¿Qué quiere? Que te pise el cuello. Ahí. Hala. Ya tiene lo que querías. ¿Vale? Y ese hay que se quede atrás. Bueno, que hay otro aquí. Vente por aquí, María. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? María, vente por aquí. Eso es. Venga. Dejadlos atrás porque es que salen un montón y es tontería. Me voy a quedar sin munición. Y no voy a estar dándole espalos siempre. Vale. A ver. El gato hidráulico estaba... Ahí. Aquí a la izquierda. Por aquí. Sí, parece ser. Vale. El gato hidráulico... Aquí. A ver. Estaba por aquí, ¿no? Esta puerta la llegué a ver. Sí. Está cerrada. Vale. Está en el otro lado. Vale. No hay problema. En el otro lado. Este coche... ¿No le rompí la ventana? Casi sé que lo he mirado. No. No tiene nada. Vale. Aquí está el gato hidráulico. Vamos a ponerle la palanca. Bien. Y se supone que puedo pasar. No sé si es casi mejor que se quede allá afuera. ¿Viene? No, se ha quedado afuera. Vale, vale. No hay enemigos. Sí, está todo bien. Venga, pasa. Vale. Esto es una especie de taller, ¿no? Sí, es un taller. Aquí puede haber recursos, ¿eh? Vamos a mirar bien. Mira, para empezar, una bebida que me la voy a tomar ya porque estoy... Eso es. Aquí balas de pistola. Muy bien. 31. De reserva. No hay nada. Pues sí, sí ha merecido la pena venir aquí, ¿eh? Mira, un jeringazo. Yo tengo seis. Vale, espero que el coche no se caiga. Así me meto en el foso. Pero vamos, no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay un esfuerzo. Otra puerta. Vale. Abierta. A ver, mira, más balas de pistola. Genial. Vale. 36. Y aquí, ¿esto qué es? Un recorte de periódico. A ver. Despidos masivos en el hospital Brookhaven amenazan el futuro de la institución. Continúan los despidos de los que informamos el mes pasado. Se ha expedido a más de 10 personas, lo que ha reducido a menos de la mitad la plantilla del hospital. Si la situación no mejora, las casas de personal pondrán peligro a los pacientes. Brookhaven es un hospital con una larga trayectoria. Se fundó en 1810 cuando una epidemia mortífera arrasó la zona de Silent Hill. Desde entonces no ha dejado de prestar ayuda a los habitantes del pueblo. Sin embargo, cada vez son más los que han alzado la voz en protesta ante la presencia de un hospital psiquiátrico en medio del pueblo. Pues consideran que repercute negativamente en la comunidad local. Los habitantes temen que se repita el incidente acaecido hace dos años. Anda, mira. Vale. Y más balita de pistola. Tres. Vale. Pues yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? Oye, pues ha merecido la pena, ¿no? Venía hasta aquí. ¿Vale? En este otro forso. No, no, no. Ni forso. Está cerrado. Vale. Venga, salgo. Ha merecido la pena. Vale. Vale. 10.39. Bueno, pues el siguiente paso yo creo que va a ser investigar la bolera. ¿Vale? Y si no, no vamos a la sociedad histórica de Silent Hill. El caso es que, fijaros, el hospital está ahí abajo también, ¿eh? Bueno. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por aquí. Voy a ir corriendo, ¿vale? Para que así María no se pare. A ver. Sigue. Sí, viene con nosotros. Esquivando a todos los monstruos porque aquí lo único que vamos a hacer es gastar balas a punta pared. No, no interesa. ¿Vale? Está tranquila la cosa. Buena señal. Qué ambientación más buena tiene el jugo con esta niebla, tío. Es buenísima, tío. Vale. Vamos a ir con las monas. Este fuera. Viene María, ¿no? Con nosotros. Sí. Venga, tú corre, ¿eh? Otro. Vamos a pasar de él. Corre María, no te pares. ¿Viene? Sí. Vale. Qué mejor, porque si no nos vamos a gastar un montón de balas. No sé si miré esta puerta. Sí. Ni me la he detectado, sabía. Vale. Estamos. Vamos a ver si podemos acceder a la sociedad histórica. Aunque algo me dice que la calle va a estar cortada o algo, seguro. A ver. A ver, se ve algo por ahí. Fuera. Vale, ahí no puedo entrar. No puedo entrar ahí. Vamos a mirar más por aquí, a ver dónde nos lleva. Ya que se nos ha abierto un poco la ciudad, pues, probemos. Vale, otro papanata de estos, pasando de él directamente. Vente para acá, María, no te pares. Vale. Me parece que a ese le voy a tener que eliminar. No, se ha quedado atrás, ¿no? No, estoy oyendo. Y viene, ¿no? A tocar las narices. Bueno, voy bien de mi mismo pistola. Espera. A ojo. Eso es. Que están mareados. Que están mareados. Ya el cabrón. María, apártate, apártate. Vente para acá. Apártate. Mira, él va. Eva. Y yo voy siempre a por ella, ¿eh? No huyas, cobarde. No huyas. No huyas sinvergüenza. Toma. Golfo. Sinvergüenza. Vale. A la sangre. Vale. Vale. A ver, tenemos una camina de teléfono. Ahí no podemos hacer eso absolutamente nada. A ver aquí. Aquí hay algo. Sí, mira, bala de pistola. Genial. Bien. Cinco. Joder. Buen botín, ¿eh? ¿Esto es la sociedad histórica sin elegir? Vale, vale. Si estamos explorando, ¿eh? Que nos está viniendo bien. ¿Llave de la puerta será esto? No, no es esta llave. ¿Sabes lo que está ahí? No estoy seguro. No estoy seguro de cuándo fue la última vez que alguien ha estado dentro. Vale. Pues habrá que buscar la llave. Estamos en... Sí, la puerta de la sociedad histórica. Vamos a seguir por la carretera, a ver dónde nos lleva. Por ver, ¿vale? Aunque algo me dice que la calle va a estar cortada ahora, seguro. Vale, veo farolas, tal. Es que la niebla tampoco deja ver mucho, ¿eh? Un puente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Puedo irme si no me voy. Solo puedo irme si no me voy. Puedo irme si no me voy. Solo puedo irme si no me voy. ¿Qué es eso, tío? Miren. ¿Qué es eso, tío? Seis balas de pistola. Joder, que... El explorar nos está haciendo ganar munición a punta pala, ¿eh? Es agraciado, ¿eh? Explorar en este juego, ¿eh? Ya pasaba también en el 2. Bueno, y en el resto de títulos de la saga, la verdad. A ver por aquí. No lo deja meternos. ¿Este se levantará? No. Está sangrando. Ese tampoco. Pues vamos a ir a la bolera. ¿Vale? Que recuerdo que en el original había una escena que salían Eddie y Laura en la bolera. No sé si aquí saldrán. A ver, ¿puedo entrar aquí? No, cerrado. O sea, que esa cacho de mansión es la sociedad histórica de Silent Hill. Era como una especie de mini-museo o algo así. Bueno. Bueno, pero esto hay que volver más tarde, seguro. Porque en el juego original se pasaba por ahí. Y si el juego... Si el remake es muy fiel al juego original, doy por dicho que también se pasaba por ahí. A ver qué es esto. Bueno, por aquí... Nada, ¿no? Cerrado. Y aquí una furgoneta, pero no puedo hacer nada. Esto es la bolera, ¿verdad? Sí, la bolera de Pit. Pues vamos a ver si podemos entrar a la bolera de Pit. Sí, podemos entrar. Pero espérate, antes de nada... ¿Hay algo ahí dentro? No. ¿Y atrás? Tampoco. Hay una entrada trasera, por decirlo. Y está la principal. Que también está abierta. Vaya, qué curioso. Venga, pasa. No te rayes. Entra, ¿no? Vale. A ver, puerta abierta. ¿Esto qué es? Vale, este es el típico taller que hay en la bolera para arreglar, pues eso, los bolos, zapatos y demás. Mira, tenemos una cajita de estas con otro jeringazo. Genial. Siete. Tenemos un punto para guardar. De momento no lo voy a usar. A ver. La bolera. Mira, 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 munición. Bien. Anda, un futbolín, macho. Un futbolín, tío. Qué grande es, tío. Cerrado. A ver, ¿hay algo interesante? Nada. A ver, ¿qué es eso? Una pizza. Sobras. Recuerdo que en el juego original era Eddie, el que estaba aquí moviéndose la pizza, y apareció la niña, pero eso lo han cambiado, por lo que ve. A ver, la caja registradora, por si hay algo interesante. Nada, ¿no? Vale. Vale, pues nada por aquí, ¿no? No os preocupéis por la carga de la batería al mando, que tengo aquí uno al lado. En cuanto se acabe, lo pongo. Vale. Y aquí salimos. Esta era la entrada trasera, ¿verdad? Sí. Bolera de pit. Vale, pues si no es la bolera de pit... A ver, espérate un momento, espérate un momento. Vamos a dar la vuelta, porque a lo mejor por el otro lado podemos ir. Pues no está Eddie ahí, yo pensaba que no la íbamos a encontrar, pero no, no está. Y la niña Laura tampoco. Me falta mirar por aquí. Vale, no veo enemigos, buena señal. Sí. La puerta esa es la que tengo que coger. Vale, está todo, ¿no? Sí. Vale, pues venga, entremos. Que a lo mejor la llave que tengo abre esto. ¡Uh! Pues no. James se ha tenido como una especie de... ¿Cómo diría yo? Como de... Flashback o algo así. Vale, me he ido por aquí. Pues si no es por aquí, ¿por dónde es entonces? A ver, algo me he dejado. Esto era... Aquí ya estuvimos. Esto es lo de la gasolinera. Pues entonces, ¿por dónde es? Shh, 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 shh. Tú, 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 tú. Se supone que es por aquí. A lo mejor tiene que haber una entrada o algo. A ver. No, ahí no hay nada. Nada tampoco. Es que tampoco sé muy claro por dónde me dijo María que había que ir. A ver. Cerrado. A ver, esto estaba cerrado también, ¿sí? ¿Por dónde demonios, eh, María? Vale, está ahí el pesado. A ver. A ver, pero dale bien. Ya eso es. Ya ese esquiva. Esquiva, 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 esquiva. ¿La ha cogido? Es que eres muy útil, tío. Es que eres muy inútil. Es que eres muy inútil, María. Era muy inútil, tío. Peor que has lidar recibiendo lo que es lo peor, ¿eh? ¿Ya? Sí. Es que en el hotel yo creo que no había ninguna entrada, ¿eh? A ver. Es que aquí lo que voy a hacer es lo único que castar munición para proteger a este. Vamos. Es que me parece muy extraño. Yo creo que en el juego al final se accedió a través de la bolera. Vamos a la bolera. A lo mejor nos hemos dejado algo allí. Vente para acá. Vale. Vale. Vaya. ¿Se ha levantado? Pero si a ti te había liquidado antes. ¿Cómo de bueno estar levantado? Si te había liquidado antes. A ver. Tiene la mancha de sangre. Se ha levantado. Algo me he dejado aquí la bolera, seguro. Vale. A ver. Esta puerta está cerrada. A ver. Rodeemos el futbolín. Y ahí no podemos entrar, ¿no? Y aquí no hay ningún objeto que me haya dejado. Vamos a hacer el guardado. Mira. A esto no lo he metido. Pero no hay nada. A ver. Esa puerta no se puede abrir. A ver si es que hay otra entrada. Estoy viendo una puerta por allí. A lo mejor me he dejado. A ver. No, pero hay una escalera. No me deja salir por ahí. Y aquí en la bolera no hay nada, ¿no? Mira, 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 mira. Sí, que hay que investigar, chavales. Hay que investigar. Llevo 62 balas. Es el momento de la partida en el que más balas llevo. Vale. A ver, la llave que yo tengo. J2 clave. La llave. La llave que encontré. A ver. ¿Abrir alguna puerta del hotel a lo mejor? Es posible, ¿eh? Vamos a mirar el mapa. Vale. Ahora mismo solo tengo dos puertas. La de la sociedad, que no es la llave que tengo. Y lo único, los cines. A través del hotel, a lo mejor puedo bajar abajo. Vamos al hotel. Me voy a echar una cura de estas ligeras. Un botón de correr se agradecería aquí, ¿eh? Para por las calles pegar el sprint. A ver, un segundito, chicos. Que están llamando a la puerta. Un segundito. Listo, chicos. Vosotros no notaréis nada. No os preocupéis. Venga. Tengo una llave que no sé qué me abre. Voy a mirar a ver si en el hotel me he dejado algo. Es posible que me haya dejado algo. Porque si no, no sé por dónde ir. Aquí hay uno. Recuerdo que había uno. Pero de este voy a pasar directamente. A ver si a María no la coge. Porque esta chica es un poquillo así. Vente, María, que te coge. Corre, corre. Vale. La hemos dejado atrás, ¿no? Sí. Vale. Es lo único que me he quedado por mirar en el hotel. No sé que me haya dejado algo. Vale. A ver. Aquí hay una puerta. Cerrado. Otra puerta. Cerrado. Aquí no puedo hacer nada. Nada por ahí. Aquí ya mire. Vale. Sí, porque además, mira, está la luna del coche rota. Si está la luna del coche rota es que he pasado por aquí. Vale. Entremos aquí, en el hotel. A lo mejor hay alguna puerta que nos hemos dejado. Vale. Nada por ahí. A ver, aquí entramos. Está la receta. Mira. Me había dejado esto, ¿eh? Vale. Nada por ahí. No hay nada, ¿no? Unas cajas de aspectos sospechosos, pero bueno. No hay nada. Vale. Las habitaciones ya las miré. ¿Vale? Y al coche no sé si le metí el viaje. A ver. No hay nada, ¿no? Amigo, Lucas. Mira, este candado, sí. Ah, pues sí. Era para esto. Vale. Vale. ¿Y ahora dónde estamos? Sí, me hago. Ah, en la calle... Eh... En la calle Munson, ¿no? Sí, en la calle Munson. Vale. Pues primero ir hasta aquí. Para ver si hay algún recurso, alguna cosilla para coger. Mira. Bien que he hecho, porque ahí va la de pistola. Vale. Tenemos una camioneta. Parece una de obra. Vamos a meterle. ¿Común? Ah, amigo, no se rompe. Vale. El suelo está hecho cacho. Por ahí no podemos pasar. Por aquí no hay nada más, ¿no? A ver. ¿Y esto? ¿Dónde nos lleva esto? Residencia Valwind. Vamos a entrar. A ver. Por aquí nada. Ah, algo ha visto... ¿Qué ha visto? Ah, mira, la paleta de pistola. Bien. Bueno. Esta es la zona oeste de Silent Hill. Vale. Esto me va a decir que está cerrado, seguro. ¿Ves? Pero mira. Tenemos ahí... ¿Qué es eso? ¿Una botella rota? No, es una vela en un candelabro derretida y ahí hay restos de cristal. Ni idea. ¿Para qué sirve eso, tío? Me deja examinarlo, tío. Y se queda ahí examinándolo. Pero no me deja interactuar. No puedo hacer nada. Vale. No hay nada más aquí. Oye, ¿dónde está María? Venga. Ah, mira, me deja hablar con ella. A ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Es solo... Este lugar... me da las locuras. No estoy seguro de por qué. ¿Has estado dentro? No estoy seguro. Me parece familiar, de alguna manera. Como... una mala memoria. No es nada, realmente. Vale. Me acabo de dar cuenta, chicos. Me acabo de dar cuenta que el DLC del Silent Hill 2, el Born from Awais, el Nacía de un Deseo, que jugamos con María, era un DLC muy cortito. Duraba una hora y media en una mansión y se llamaba la mansión Baldwin. Por eso ahora María ha dicho que no está segura. Es como un sueño. O sea que... Esto yo creo que viene a confirmar que habrá un DLC en la mansión, seguramente. Bueno, buena señal. Porque si el juego es bueno, no pasa nada. Que lo expanden un poco más con algún DLC que merezca la pena. ¿Vale? Vale, estamos... Vale, vamos a mirar esta calle por si hay los típicos recursos y tal. Pero por lo que veo está cortado. María está tirando los trastos ahí a James. Como dije, tres años es un tiempo muy largo. Vale, aquí hay nada. Unas cajas, pero nada. Un recorte de periódico, pero nada. Es que hay que mirarlo todo, chicos. Ya sabéis. A ver... Un montón de trastos, basura... Bueno, nada. Mira. Munición de pistola. 73 disparos, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Vale. Aquí no puedo pasar. Vale. Suena la radio, ¿eh? No, no la radio. Motor. ¿Está el coche encendido, arrancado? Bueno, ahora lo miramos, a ver. Nada ahí. Suena un motor, ¿verdad? Es ahí dentro. Está el coche arrancado, tío. A ver. Sí, pero no puedo pasar. Pues nada, por aquí. Vale, ahí no puedo ni entrar. ¿Qué ocurre? Una escena. Es extraño. Esto no debería estar aquí. Bueno, es es. Así que... ¿Qué ahora? Ahora... Puedes buscar otro camino. ¿Qué? ¿James? Puedes buscar otro camino. Ahora hemos obtenido el tubo de acero que parece que es bastante mejor. Y la tormenta esa. ¿Dónde está el bicho? María, no te alejes. Uy, los que hay. Vente por aquí. Aquí esto es mejor pasar corriendo. Sí, venga. Genial, majentura. Venga. A ver. María, ¿dónde estás? ¿Dónde se ha quedado esta mujer? Ah, que la han cogido. ¿Dónde está esta mujer, tío? Ah, que viene ahí. Joder, venga, venga, venga. Por aquí. Pasa corriendo. A ver, ven, ven. Cuidado. Venga. Esto es una locura. Ponerme aquí a... Me paro. James, ayúdame. Joder. Vale, ya. De tanta tontería, hombre. Venga, al otro. Cuidado. Ven, ven a por mí. Ven a por mí, campeón. Venga. Vale. ¿Más? ¿Otro por aquí? Es que hay muchos, eh. Parece que podemos tirar por aquí. Venga, ven. Es que es tontería. Me voy a fundir toda la munición, eh. Si me lia para los controles que hay. Genial, tío. Mucha cantidad por aquí. Mucha cantidad por aquí. Pues no te lo manifíjame la gallina. A ver. ¿Dónde está? Que se está arrastrando. A ver. Le ha dado. Joder. A ver. Acércate. Ahí. Cuidado. Prefiero que me dé a mí. Que se entre en mí. Y la deje ahí. Tranquila. Eso es. ¿Ya? Ya está la próxima. Tranquila. Sí. ¿Tengo el mapa? Sí. Podemos tirar por ahí. A ver. Ven por aquí, María. Que aquí puede haber objetos. A ver. Por ejemplo, aquí dentro. Mira. Molución de pistola. Bien. Pasa corriendo por aquí. María. A ver. Aquí hay algo. Mira. Molución de pistola. Una puerta que se abre. ¿Dónde estamos? ¿Esto qué hace aquí, tío? Ah, mira. Se puede empujar desde ahí fuera. ¿Dónde está? Esta mujer. Que no la veo. ¡Eh! Quieto, parado. Espérate. por aquí. Corre. Por aquí. Por aquí. Fuera. a ver déjame que escupen escupen bien vale ya esta donde esta maria? a ver le ha vuelto a perder otra vez maria donde estas? pero bueno donde esta esta mujer tío yo no se donde se ha ido vamos a por aqui no hay salida no? a ver tengo mucha munición puedo abatirlo y quedar bien mas tranquilo ahí vale ya esta venga esto vamos a moverlo se puede mover por aqui ya la buscamos a maria a ver donde se ha quedado esta mujer bueno creo que la creo que no la pueden matar vamos otro de estos son muy pesados sois muy pesados los puñeteros maniquis eso es eso es estoy haciendo una limpia de bichos por esta zona madre mía que sangre de una vez sangra sin negocio eso no se la van vale no hay nada para coger vale eso no yo no se donde se ha quedado maria se ha quedado por ahí perdida o se ha quedado atascada porque matarla no creo que la hayan matado vamos no se por jaleo la última vez que la vi fue por aquí a ver si es que ya ha seguido para adelante por lo mejor mírala está ahí vale vale está segura vale vale me imaginaba que estaría segura algún fin aquí no hay enemigo no bueno si aprovecho para avisar si hay balas o algo vale está todo ¿no? bien la interrogación es esto aquí ¿qué pasa maria? para romper esto unos momentos de tensión pero parece que sí que estamos a salvo como va la munición vale 69 disparos bien y de curas tengo 6 jeringas y 12 isotónicas bien no vamos mal me acabo de pegar un jeringazo o sea que bien venga te sigo No, no, no. No, no, no. Ah, estamos en el Heaven's Night. Una noche en el cielo. Vale. Era el club donde trabajaba María, ¿no? Me parece. Era el original. Aquí no lo sé porque a lo mejor lo han cambiado. No hay nada por aquí. Estos son los camerinos, ¿no? Mira, una foto. A por todas. La número 12. Sí, esto debe ser algún tipo de coleccionable, ¿vale? Las fotitos estas. La bala de pistola. Genial. 71. Vale. Esta es la puerta que ha cerrado. Está cerrado. Ha sido ella que lo ha cerrado. Mariquí. A ver, las taquillas. Nada en esta. Vale. La vida esotónica. Los puñeteros mariquís. Ahí. 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 했어. Ahí. 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 ¿Maria? ¿Qué? Oh, come on, no me da esa cara. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again. Now that we're here... Can't we stay? Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there waiting for me. I know. It's just... This place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it even for a second. I'm sorry. No, it's... It's... Sorry. I didn't mean to... I guess this place is getting to me too. Am I crazy? You know, for... Thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well... That's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... To hope. I'm dying. We should probably get going. Fine. I'm ready when you are. Well, here's not mentioned Maria. Okay? But... In the original she said that she worked here. I don't know if she was a dancer, a dancer, or something like that. A ver si hay algo para coger por aquí. Sí, mira. La botella. El quinto río. Puede ser algún tipo de licor o whisky o algo así. Vale. Eh, ahí hay algo. Un anillo. Objetos perdidos. Unas gafas... No, no me deja... No me deja toquetear nada. Vale. Vale. No sé por qué me deja... Interacto con la botella. No se puede coger ni nada. No sé. A ver. Un cuadro por aquí. Heaven Night Party. Una fiesta que hubo el 22 de noviembre. A las 8 de la tarde. Muy bien. Aquí otro cuadro. Heaven Night. Vale. Estoy intentando pintarse un club alterne, eh. Venga. Por aquí. A ver. Un paraíso. Por ahí ya vine. Creo que no nos hemos dejado. Sí, mira. El punto es guardado. Vale. Pero vamos a seguir un poquito más. A ver qué nos dice María. Avísame cuando quieras seguir. A ver. Un cuadro, pero abajo. Cuadros. Cuadros. Muchos cuadros. Vale. Pues muy bien. Eh... ¿Qué estaban mirando? Ahí James. A ver. Ah, el cuadro es ese. Era bailarina aquí. Por lo visto. Mira. Sí. No lo dice ella. Aquí no se lo ha dicho a James. En el original creo que sí se lo decía. Aquí se lo deja caer, ¿sabes? Venga, vamos. Tira, tira. James es muy alto para estas cosas. Vale. ¿Dónde hemos salido? Bueno. Eh... La trasera de la calle Carroll con cats. Vale. El hospital está muy cerca. Pero antes de ir al hospital vamos a mirar por aquí. A ver qué vemos. Porque me imagino que en el hospital nos saldrán las puñeteras enfermeras. Que ya me han dicho que... Son muy cabronas aquí, eh. Miren. Nadaron. Vale. Por ahí recto. Voy a mirar el callejón este. Ya que no puedo pasar por ahí. Nada por ahí. Ahí tampoco hay nada. No hay nada. Tampoco aquí. Y en la parte de atrás sí. Mira, en la parte de atrás sí. Vale. 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 Ahí no puedo hacer nada. No. La de atrás no. Esa, la de adelante. No hay nada. Y en la parte de atrás... Nada. Tampoco. Por ahí no puedo pasar. Vale. Así que solo puedo tirar por ahí. Callejón media vuelta. A ver, espérate un momento. Que por aquí parece que hay algo. A ver. Anda, mira. Vamos a salir a la calle Cats. Ahí. No nos ha dado bien. Vamos a dar la vuelta. Y golpeamos la del conector. Eso. Nada, ¿no? Vale. Vale. Estamos en la calle Cats. Estamos en el otro lado de ese chasm. Algún detrás. Pero, hey. Al menos por aquí. Pero aquí significa dónde exactamente. Vamos. Vamos. Lo descubrirás. Vale. Por aquí no podemos hacer nada. A ver si podemos pasar por aquí. No. Está cortado. Vale. Pues tenemos que seguir. Yo creo que vamos a ir ya directo. Aquí a la derecha no me deja, ¿no? ¿O sí? Vale. Estamos en la arboleda, ¿no? La historia es que... Claro. Ahora no puedo volver atrás. A lo mejor me he dejado objetos ahí. Un jardín. Hay un poco más que eso que eso. Si lo dices. No creo que he estado aquí antes. Vamos. Ella está justo en la esquina. ¿La? ¿Querdas? Ag Truman. Pasca en la esquina. En la historiaなんです con estas partes. De la espalda local. Aninha de una mujer a quem ejecut. He was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle, to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. Thank you. Thank you. Buena. Bueno, parece como se Hής escucha una especie de grito, no. Algo así. ¿Qué será, qué será? Bueno. Chicos, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Porque se nos va el capítulo de hora. Y me gusta ajustarlo más o menos a una duración de una hora por ahí. Voy a hacer una pausa. Yo seguiré grabando otra a continuación. Y nada más amigos. Como siempre digo. Eh... Agradeceros los que se hayáis pasado a ut้anos unos minutillos. os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho